y es que es casi un hecho es casi 100% dado por sentado de que una pieza y una posibilidad para Luis Fernando Tena y Selección Nacional se nos ha escapado y es que para este vídeo no hay intro porque creo que no hay palabras correctas para hacer una intro de un vídeo explicándole a la gente que vea este mismo o bien a los suscriptores de este canal que vean el vídeo que ya no hay ninguna posibilidad prácticamente de que Kobe Hernández Foster sea parte de Selección Nacional de Guatemala y es que como ustedes lo saben Federación Nacional en algún momento se intentó comunicar con el jugador casi al mismo tiempo de que intentamos convencer a Mateo Aramburu pues sí exactamente casi para el mismo momento la federación estaba muy interesada para ir adelante con el plan de Kobe Hernández Foster la diferencia de todo esto es que sin duda alguna había una palanca importante había un brazo extensible que nos hacía llegar a Kobe Foster de manera fácil y era Nicholas George Hagen cuando era su compañero y han sucedido dos cosas importantes dentro de federación con el jugador para que ahora digamos y yo pueda contarles a ustedes que es casi un hecho que lo de Kobe Hernández Foster está totalmente desplomado número uno ya no está Nicholas George Hagen con el jugador y eso quiere decir que ya no tenemos una vía directa para llegar y para comentarle que lo queremos dentro de selección nacional y que obviamente sería una pieza importante para Luis Fernando Tena y número dos obviamente es un hecho decir que el jugador jamás jamás mostró un interés concreto de ir a selección nacional de Guatemala incluso hace un par de semanas leí que se había decidido entre comillas para ir por la selección de Honduras pero no era nada totalmente certero cierto y comprobable así que hasta el día de hoy pudimos recibir la respuesta de gente de federación nacional diciéndonos que posiblemente esa sea la realidad pero que federación ahí lo deja que el tema de Kobe Hernández Foster no va a pasar a más por ahora y de que simple y sencillamente esperarían en todo caso que el jugador sea el que busca a federación porque obviamente federación ya lo intentó y jamás recibió ni una respuesta ni interés del jugador Kobe Hernández Foster así que creo que esta es una buena decisión por parte de federación y muchos me preguntarán por qué realmente si al final del día necesitamos jugadores que aporten y puedan ayudar al plantel y obviamente a la táctica de Luis Fernando Tena y a todo lo que se le viene a selección nacional sin embargo yo creo que es lo mejor porque obviamente necesitamos jugadores comprometidos que con los ojos cerrados vengan a Guatemala porque sabemos que si con los ojos cerrados vienen a Guatemala ellos se entregarán el ciento por ciento en cada partido sea amistoso sea de preparación sea microciclo sea de competición oficial no importa pero necesitamos gente comprometida es el mismo caso por ejemplo de Kimi Kimi Ordóñez realmente no está comprometido y Tena no lo llama entonces para qué intentar traer un jugador que jamás se ha mostrado incluso interesado por venir a selección nacional así que si él no se ha mostrado interesado en venir a Guatemala creo que esta es la mejor decisión de federación nacional obviamente adiós con Hernández Foster creo yo honestamente que hubiera sido una pieza muy importante para la defensa de Guatemala hoy por hoy tenemos una pareja de centrales de las más sólidas que yo recuerde con Gerardo Gordillo y Nicolás Amayoa pero obviamente necesitamos recambios no siempre van a poder jugar los dos y hay un Gerardo Gordillo atrás que ya no es seguro quién puede cubrir a José Carlos Pinto en cuestión de una baja Kevin Ruiz pues bueno obviamente si necesitamos legionarios pero esta es la situación adiós gobiernan de Foster y necesitamos jugadores comprometidos que lo que tú crees dios te bendiga de parte de toda la familia de la pizarra gt déjame tu like tu comentario tu suscripción y nos vemos hasta la próxima